El gobernador del Chaco y candidato a intendente de resistencia, Jorge Capitanich, alertó por el ingreso de militantes de provincias vecinas para destruir urnas. Mientras tanto, desde Vamos Chaco, se denunció que hay votantes irregulares en el padrón. El candidato del oficialismo, recordamos, es Domingo Pepo, mientras que la representante de la oposición es la radical Aida Ayala.